Lo quedaba del otro lado, ¿si? Ahora viene a la derecha y estivo, gancho a la izquierda, a la derecha. Vamos a ahora una tira en recto, ¿si? ¿Me entiendes? ¿si? Estivo en recto y tu vas ahí para este lado. Gancho, gancho, a la derecha. Hacemos un poco a la derecha, gancho a, por lo menos, gancho a. Hacemos un poco a la derecha, gancho a. Hacemos un poco a la derecha, gancho a. Hacemos eso. Hacemos un poco a la derecha, gancho a la derecha, gancho a la derecha, gancho a la derecha. Hacemos un poco a la derecha, gancho a la derecha. Tome el riñón. ¿Qué pasa si te hayas? No, no, no. ¿Qué pasa si te hayas? No, no, no. ¿Dónde la pula? Ya, ¿tú estás tomando agua? ¿Tú estás tomando agua? ¿Tú estás tomando agua? Toma esa agua. Pero ya está muy bien, ya así, pero la pula. Seguimos con la pula. No, 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 no. Seguimos con la pula. Conciende a la otra pareja. Ahora quítame la mano, Diana. Ya está en rojo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ ensureeb verme, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Vamos chicas! ¡Vamos chicas! Y no están firmando ¡Vamos chicas! Uy! Esa es la cojo Basta Poder thrill o la moeda Ganchor ¡Vamo! Siempre lo va a chocar Bajo, es más, ponga acá con una rodilla del dedo Ahí, va a pasar, dale ¿Te lo puedo hacer una? Tiene que hacer el movimiento Pasa abajo, va a chocar Ahí, ahí, ahí Lo va al piso, dale ¿La costumbre? La costumbre, vale Entonces, ya ves, ahora rozo Si lo va acá atrás, ya ni siquiera rozo No tanto Es que lo he puesto acá, ahí Póngalo ahí Vamos, deja el libre recuerdo donde va a pasar 1, 2, 3 Vamos Vamos y quitar ambos 1, 2, 3 1, 2, 3 La reconozco, ya listas 1, 2, 3 La reconozco, ya listas 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 É facts of the Yup 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1600 0,� Ice cream 2, kv 2, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1 Gracias por ver el video.